Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una reseña emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la bicicleta elíptica Cipro Ellipsometer Climber. Esta bicicleta elíptica es perfecta para aquellos que desean un entrenamiento eficaz de piernas, cintura, caderas y abdomen. Es el equipo de ejercicio ideal para quemar calorías rápidamente y tonificar todo tu cuerpo. Antes de sumergirnos en los detalles, déjenme contarles un poco sobre las características de esta bicicleta elíptica. La Cipro Ellipsometer Climber está diseñada para adultos de hasta KG y viene en una talla única. Su elegante color negro le da un aspecto moderno y sofisticado que se adapta a cualquier espacio de entrenamiento en casa. Una de las cosas que más me gusta de esta bicicleta elíptica es su eficacia para trabajar las piernas, los muslos y los glúteos. Con cada movimiento, estarás fortaleciendo y tonificando estos grupos musculares clave. Además, también ayuda a reducir la cintura, las caderas y el abdomen, lo que te permitirá alcanzar tus objetivos de pérdida de peso y obtener una figura más esbelta. Otra característica destacada de la Cipro Ellipsometer Climber es su capacidad para fortalecer la musculatura de la espalda. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que pasan mucho tiempo sentados o tienen problemas de postura. Con este equipo de ejercicio, podrás mejorar tu postura y fortalecer los músculos de la espalda, lo que te ayudará a prevenir dolores y lesiones. Ahora, hablemos un poco sobre las opiniones de otros usuarios que han probado esta bicicleta elíptica. Con una valoración media de, de estrellas y un total de valoraciones, podemos ver que la mayoría de los usuarios están satisfechos con su compra. Algunos mencionan que la bicicleta es fácil de montar y usar, mientras que otros destacan su durabilidad y resistencia. Sin embargo, es importante mencionar que algunos usuarios han señalado que el monitor de la bicicleta puede ser un poco complicado de usar al principio. Aunque esto puede ser un inconveniente menor, la mayoría de los usuarios han encontrado una solución rápida y han podido disfrutar plenamente de su experiencia de entrenamiento. En resumen, la bicicleta elíptica Cipro Ellipsometer Climber es una excelente opción para aquellos que buscan un entrenamiento eficaz y completo en casa. Con su capacidad para trabajar las piernas, la cintura, las caderas y el abdomen, así como fortalecer la musculatura de la espalda, esta bicicleta elíptica te ayudará a alcanzar tus objetivos de fitness de manera rápida y eficiente. Si estás interesado en adquirir la Cipro Ellipsometer Climber, puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Recuerda que al realizar tu compra a través de este enlace, estarás apoyando mi canal y permitiéndome seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Hasta luego.